Esta canción te la quiero dedicar a mi mejor amiga Daniela y a toda mi familia. Un beso. Guardado en tu cama, habanaona. Estoy acerco y pregunto si estoy bien. Tomo mi mano, me confesó que podría caer. Conmigo en el pecado, en esos segundos quise vivir. Mi padre lo vio y no supo qué decir. Pero él me cativó. Lo supe desde siempre, lo amé por accidente. Uh, no pude explicarle por qué huí. Oh, na, 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 na. Oh, vana, oh, na, na. Mi corazón está en la Habana, oh, na, na. Él me llevó, regreso a Atlanta, oh, na, na. Mi corazón está en la Habana, guardado en tu cama. Habana, oh. Desde por ahí, las señales leí. Bienvenido a Chile, te vi sonreír. Me esperabas allí. Esa fue mi cura. En moto salimos a recordar. Fue una gran locura. Mi padre te envía eso y más. Pero él me cativó. Uuuh, uuuuh, uuuh, 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 uuuh. Lo supe desde siempre, lo amé por accidente. Uuuh, 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 uuuh. Mi corazón está en la Habana, guardado en tu cama